Zelensky se queda sin casas. Resulta que ningún aliado o miembro de la OTAN europeo ha hecho caso a la súplica de Zelensky y pasan desapercibidas a la solicitud de aviones militares F-16 para contraatacar a Moscú. Al mismo tiempo, se niegan a entrenar pilotos ucranianos en su territorio. Independientemente que en la reunión del G7 se abordara el tema por parte de Biden, la realidad dista de lo exigido por Biden. ¿Qué hará ahora Zelensky sin sus casas F-16? Los detalles a continuación. Zelensky pierde oportunidades y se queda sin los F-16. Así es la realidad que le toca vivir al gobierno ucraniano. Sucede que ninguno de los miembros de la OTAN o países aliados de la Casa Blanca pertenecientes a Europa ha dado la veña para ofrecer sus casas a Kiev. Por el contrario, nadie ha emitido un criterio a favor de Ucrania. En la última reunión de Ramsey se abordó la necesidad de formación de pilotos, una disposición a la que respondieron solamente Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido. Sin dudas, esto demuestra que las grandes potencias neoliberales tienen sus políticas encontradas con Washington. Sobre todo porque ningún país miembro del bloque militar o de la Unión Europea dio el paso al frente para entregar los casas F-16 a Ucrania. Por consiguiente, los sueños de ganar la beligerancia con Moscú se le truncan una vez más a Zelensky. Tal es así que ha mostrado disposición para transferir casas F-16, F-15, Falcon a Ucrania y ni siquiera han abordado el tema de los entrenamientos. Al parecer desean que transcurran los días y ver de qué mano vienen las políticas imperialistas de la Casa Blanca con respecto a Kiev y Moscú, para poder dar una opinión concreta sobre el envío de aviones casas hacia territorio del este de Europa. Por su parte, Zelensky sigue haciendo de Istrión y aumentando el nivel de crisis que vive su país al extremo que ve en las casas de Washington la solución al enfrentamiento con el Kremlin. Por tanto, constantemente le pide a Biden que le entregue los aviones para poder salir victoriosos. Asimismo, sus súplicas se deben a la necesidad de mejorar su capacidad defensiva y, sobre todo, fortalecer la defensa antiaérea, uno de los puntos más vulnerables que tiene el mandatario ruso y que no logra potenciar a pesar de constituir el hub armamentístico neoliberal. De igual manera, ni el gasto de más de 40 mil millones de dólares por concepto del conflicto solucionan la resistencia rusa a los embates neoliberales. Esto se debe al paradójico concepto que muchos miembros de la OTAN, de la Unión Europea y los propios aliados de Washington defienden en función de evitar un tercer conflicto mundial. Casado Zelensky, se quedó sin casa. Una típica frase para quien quiere culminar con la fuerza del conflicto imponiendo la jerarquía hegemónica y las políticas nefastas. En ese contexto, Zelensky sigue viendo la necesidad de un casa como el F-16, que pueda cambiar el rumbo de la conflagración contra Moscú. Se trata de una demanda de estos aviones para poder vencer y rearmar el país. Sin embargo, no todo es tan bonito como pintan los imperialistas y las potencias del norte. Por eso es que Zelensky insiste en el tipo de avión que en 1979 fue un componente crucial en el ámbito militar en el planeta. No obstante, a pesar de que Biden apoya al presidente ucraniano y ha respaldado sus solicitudes, constatado durante la reunión del G-7, muchas naciones le han dado la espalda. Es por eso que Zelensky últimamente habla de no poder usar los F-16 e incluso no apurar la transferencia de los aviones por parte de Washington. Y es que el mismo presidente Biden le dijo, tengo la garantía plena de Zelensky de que no los usarán para ir adelante y moverse contra Rusia en su territorio geográfico. Otra cosa es si las tropas rusas están dentro del área de Ucrania. Sin embargo, la realidad es que esto es un maquillaje de la Casa Blanca. Después de haber exigido a sus aliados que entrenen los pilotos ucranianos en los territorios que poseen Casa 16, pero ya nadie quiere hacerle el juego al líder demócrata. Aunque Biden abrió las puertas al envío de los Casa F-16, tanto Berlín como el mismo Washington intentan no apresurar ese paso. De hecho, manifestaron que no entregarán este tipo de aviones al gobierno de Ucrania y negaron la solicitud de Kiev de recibir aviones. Washington y Berlín han declinado, al extremo que aguantaron sus F-16 para no cedérselos a Zelensky, una posición que asumió Francia, quien no dio por descartado la posible colaboración, pero fue prudente y aseguró que deberían cumplirse ciertas condiciones al respecto. Por su parte, Biden dijo no ante la pregunta de remitir aviones militares hacia Kiev. Esto dejó sin armas y sin fuerza política a Zelensky, quien tendrá que buscar otras alternativas para poder convencer a Washington de lo contrario. Tendrá que ceder ante la resistencia rusa. Al final, el Kremlin se planta fuerte y Zelensky agoniza, sin sus aviones predilectos y solicitados. Increíble. Washington da la espalda a Zelensky y este mandatario se queda sin perspectivas de contar con los aviones cazas de cuarta generación para expulsar a la fuerza rusa de los territorios independientes. De hecho, en varias ocasiones el presidente ucraniano abordó que el cielo de su país está completamente desprotegido. ¿Pero qué sucede que Zelensky no logra atraer los aviones que necesita? ¿Por qué las potencias neoliberales e imperialistas no quieren colaborar con Ucrania? La verdad es que ya nadie cree en su llanto y tras el exorbitante gasto que ha generado el conflicto con Moscú, los países alineados a Washington no desean gastar ni un centavo más. Al mismo tiempo, los grandes mandatarios y ministros como Emmanuel Macron y Buffshores se muestran cautelosos ante el llamamiento de Biden. De hecho, una de las justificaciones de París fue que para entregar aviones sería tener garantías de que el conflicto no escalará. Se trata de evitar más pérdidas económicas y de vidas humanas. También Macron expresó que los cazas se usarán solamente para defender al pueblo ucraniano y no para avanzar sobre el territorio ruso. Ahora queda la incertidumbre después de que ocho drones no tripulados atacaran a la población de Moscú en las últimas horas. Entonces, no hay claridad de los objetivos de Zelensky con los cazas F-16 y mucho menos de los pretextos de Washington para aplicar su política injerencista en territorios que en todo momento garantizan la paz y la seguridad ciudadana. De hecho, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, dijo, no se habla de entrega de F-16 a Ucrania, pero tampoco hay solicitudes. Y más adelante ratificó que sería un paso muy grande el de proveer de estas aeronaves al país europeo, sobre todo por todos los suministros que ha tenido durante un año de conflicto. Al parecer, y está claro, que Zelensky se quedó sin F-16 que pueden ser enviados desde Europa. Otra cuestión que el Congreso de la Potencia neoliberal analiza con respecto al gasto en materia de armamentos y que muchos legisladores se oponen a disponer de estos aviones para el conflicto en el este europeo. Por tanto, Zelensky no tiene opciones. Le han dado la espalda y ya nadie cree en su llanto fantasioso en busca de sacar ventajas al conflicto que él mismo provocó. Hay que ver cómo sigue alimentando una beligerancia y respetando los derechos de autodeterminación de las regiones autónomas, al tiempo que sus aliados están tan perdidos como él. Triste realidad que vive Kiev. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande